Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les doy las gracias a todos y cada uno de mis suscriptores por todo ese cariño y por todo ese apoyo que me han dado durante todo este año y les vengo a traer la lectura para el maravilloso signo de Aries, Sol, Luna y Ascendente desde el periodo del 15 al 22 de diciembre. Muchísimas gracias, como siempre les doy por tantas bendiciones, por tanto cariño, gracias a las nuevas personas que me oyen, bienvenidos, bienvenidas y perdón, espero que lo que usted vaya a oír le guste, le resuene y si es así por favor suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien, pero también porque bueno vienen más sorpresas para el canal. Recientemente ya les cumplí todo lo que les había ofrecido acerca del abrecaminos para todos y cada uno de mis suscriptores, pueden pasarlo a buscar en el playlist del canal que ya está y bueno también de paso los estoy enseñando a hacerse un abrecaminos fácil y muy efectivo. Otra cosita que les quería decir es que solamente voy a estar trabajando ya hasta el 20. Otra cosita que les quería decir era que recuérdense que estas son consultas generales y no son personales para las personas que andan diciendo que no les resuena, eso está muy bien porque evidentemente no le puede acertar a todo el mundo. Y bueno otra cosita que les quería decir es que sigo subiendo a este canal todos mis videos de mi otro canal, todavía estoy con la situación con Google, ellos nunca me ayudaron así que parece que se va a quedar así, pero simplemente se lo estoy informando para las personas que no lo saben, que aún no me siguen, yo sigo subiendo los videos de mi otro canal aquí Soluciones Místicas, mi otro canal se llama Rituales Infinitamente Poderosos. Bueno, entonces vamos a empezar. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, debélenme el futuro para Aries, Sol, Luna y Ascendente. Bueno, lo primero que yo veo es que Aries va a tener mucha apertura de caminos desde el cielo. Usted tiene una protección bastante grande que usted nunca la abandona o lo abandona y esta protección le va a seguir abriendo caminos. Sus ángeles, sus muertos, sus difuntos, sus ancestros, se sienten muy orgullosos de usted, de lo que usted ha logrado hasta ahora. Y es como que le van a dar un regalo a usted de Navidad de abrirle más los caminos de lo que usted ya lo tiene. Otra cosita que yo estoy viendo aquí es el número 6. Lo estoy viendo bastante. Estoy viendo el número 55 y el 53, el 03, el 31 y el 50. Otra cosita que veo aquí es que mis queridos arianos pueden llegar a tener algún tipo de situación con sus riñones. Un riñón le puede estar doliendo o se le puede estar inflamando o ustedes pueden llegar a tener algún tipo de piedra. Aquí yo veo conversaciones con personas de poder. A ustedes, por todo lo que es su trabajo, las personas que tienen trabajo, le van a estar llegando personas de poder. Aries en su gran mayoría se va a sentir muy agotado, agotada. Parece que ya como tiene tanta energía, ustedes definitivamente ya se han pasado de trabajo en este año y ustedes se van a sentir agotados que no pueden más con su vida. A ustedes se le pueden revelar muchas cosas en sueños en este periodo. Aquí yo veo un espíritu al lado de usted durmiendo que usted lo puede percibir, lo puede sentir, pero también es como que lo cuida y le va a estar revelando muchas cosas de su futuro en sueños. Así que presta atención a todo lo que viene para usted en sueños. Aquí está saliendo que mis queridos arianos y arianas están pensando en hacer un viaje. Muchos ya lo tienen programado. Otros lo van a estar queriendo comprar a última hora y van a estar hablando con esto con su pareja si es que la tienen. Veo apertura de caminos. Veo que la mayoría van a estar tomando viajes por carretera. Aquí veo un monje. Usted va a tener un hecho curioso con un monje que lo veo todo con el cabello rapado. Puede estar viendo videos o puede estar viéndolo en la televisión. Aquí veo que mis queridos arianos que tienen hijos y hijas van a recibir mucho amor de sus hijos. Aquí está saliendo la letra I latina y la letra L. Está saliendo el número 2 y el número 21. La letra F de flor. El número 4 y el número 40. Vamos a ver qué más está saliendo aquí. El número 3 y el número 5 y el 25 van a ser números bastante dichosos. Le estoy viendo la herradura al lado. Muchos de mis queridos arianos van a salir a bailar o van a estar bailando de alegría por sus logros en este año. Aquí yo estoy viendo que muchos de mis queridos arianos que aún no han comprado sus boletos de avión o sus vacaciones van a estar indecisos entre qué destino elegir. Pero de que ustedes la mayoría se van de vacaciones, la gente que puede se van a ir. Aquí está saliendo que van a estar teniendo presente un animalito que puede haber fallecido. Pero si usted tiene un animalito en casa, ese animalito va a estar muy cerca de usted. Aquí están saliendo celebraciones por copas. Aunque usted no salga, pero usted va a querer beber una copa en su casa con su persona especial si es que lo tiene. También yo veo invitaciones para las personas que están solteras para algún tipo de bar o algún tipo de restaurante en donde se utilicen copas. Aquí estoy viendo el número 77. Aquí veo que se puede usted enterar de un fallecimiento, pero al mismo tiempo puede usted acercarse a un espíritu a través del Santo Rosario o algo que tiene que ver con una cruz. Aquí veo que usted va a tener un hecho curioso con mariposas. Cuando usted vea mariposas, eso va a ser un signo de que todos sus caminos se van a abrir, tanto en el amor como en el dinero. Las personas que están solteras, el día que vea una mariposa en la televisión, la vea en la vida real o se sueña con una mariposa, eso va a ser un indicio de que sus caminos en el amor van a estar abiertos. Vienen nuevas personas para ustedes. Vienen mucho movimiento económico, pero se ven muchas fiestas y celebraciones. Aquí está saliendo el número 55. Yo sé que esta lectura es del 15 al 22, pero igualmente en cinco días que usted haya oído esta lectura le puede estar llegando una persona muy especial con la cual usted se va a sentir muy encandilada o encandilado, pero también le puede volver un S. Aquí está saliendo la letra B de Víctor. Aquí está saliendo que tienen que tener cuidado con una persona mentirosa. Aquí está saliendo que ustedes se pueden estar sintiendo mal de la espalda por estar queriendo hacer todo junto, empujando sobre todo cosas pesadas con la organización. Van a estar organizando sus negocios o sus casas. Vamos a ver qué más está saliendo aquí. Ya le dije de los riñones. Aquí está saliendo uno inflamado. Muchos también se pueden estar sintiendo con el corazón un poquito acelerado. Aquí está saliendo el número 68. Está saliendo que usted puede estar envuelto en algún tipo de chismes y tiene que ver muy bien qué habla y qué no habla, porque aquí está saliendo que sus palabras se pueden estar tornando en contra de usted. Vamos a ver qué más. Le puede estar doliendo mucho la cabeza, mis queridos arianos, por el frío o por sinusitis o por preocupación. A su vida va a llegar una persona con la cual usted va a pasar momentos agradables, maravillosos. Aquí está saliendo el signo de Leo. A su vida va a llegar persona de signo de signo de Leo, persona de signo de cáncer. Puede estar usted comprando unos lentes. Aquí está saliendo que usted puede estar saliendo con su pareja y alguien de su pasado lo vaya a ver. Así que bueno, todo eso puede estar pasando. Bueno, vamos a ver qué más. Aquí de nuevo está saliendo el número 33. Usted va a tener un hecho curioso con ese número, el 58. Está saliendo que usted va a estar trabajando en demasía. No le va a estar faltando trabajo a las personas que ya tienen un trabajo estable y a las personas que no, bueno, pues pueden estar yendo a entrevistas. Muchos van a estar tomando un avión, muchos van a estar bailando, muchos van a estar comprándose ropa y muchos van a estar planeando un viaje, ¿ok? Bebiéndose una copita o algo por el estilo. Bueno, aquí en el fondo de su taza está saliendo el número 7. Apúntense esos numeritos que la mayoría de las personas me dicen que se ganan bastante dinero. Vamos a ver, aquí está saliendo el número 40, creo que ya se lo di. Algunos de mis queridos arianos van a estar haciendo viajes tan largos que van a estar tomando hasta dos aviones. Aquí se ve mucho todo lo que tiene que ver esto o van a estar comprando boletos de avión para dos ocasiones. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Marsella. Vamos a ver Aries, 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 Sol, Luna y Ascendente. Aries, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué dicen mis espíritus. Mis espíritus que no sé yo, sino ustedes, por favor, debélenme el futuro para Aries en este periodo. Vamos a ver. Bueno, aquí está saliendo conversaciones con personas de poder. Si usted es empleado por su cuenta, definitivamente le van a llegar personas con mucho dinero. Y si usted no tiene como trabajo, va a estar hablando con personas con mucho dinero, ¿ok? Vamos a ver. Mis espíritus que no sé yo, sino ustedes, por favor, debélenme el futuro para Aries. Bueno, aquí está saliendo que muchas personas se pueden estar yendo de su vida. También puede estar volviendo una persona del pasado, de signo de agua, que puede ser escorpión, cáncer o piscis, a estar tratándose de comunicar con usted. Se ven conversaciones, cuidado con chismes, se ven muchas envidias, ¿eh? Para las personas que tienen una posición económica bastante buena. O yo les diría que aunque ustedes no tengan una posición económica buena, definitivamente ustedes lo van a estar envidiando. Pero ustedes van a cerrar este periodo con mucha prosperidad y con mucha abundancia. Tanto así que ustedes pueden conseguir algo de mudanzas, ¿ok? O se pueden estar mudando porque pueden haber ahorrado o pueden estar hablando de mudarse junto con su pareja. Se ve aquí una persona de poder de nuevo que quizás venga a su vida porque necesita y porque oiga de sus servicios. Se ve que usted puede estar recibiendo algo que usted estaba esperando hace mucho tiempo y que puede ser algo legal. Las personas que están esperando una demanda, las personas que están esperando un papel de inmigración, una ciudadanía, una residencia le puede estar llegando. Aquí se ve que usted se va a sentir bastante bendecida y bendecido junto a su persona especial. Tanto el dinero como el amor van a estar bastante activados para mis queridos arianos. Otra cosita que yo estoy viendo es que tienen que tener bastante cuidado porque tienen una persona que se ve como una enemiga del elemento de fuego o con cabello oscuro, la cual va a estar intentando hacer un trabajo para ustedes, para cortarle todo. Pero la verdad es que yo a ustedes les voy a decir una cosa. O ustedes hacen una revocación o las protecciones suyas están trabajando tanto para usted que eso usted mire no le va a hacer ni fu ni fa como decimos en mi país. Usted la verdad no va a sentir eso para nada. Incluso ustedes pueden llegar a recibir la noticia que alguien que lo estuvo molestando por años haciéndole brujería, magia negra, hechicería. Yo quiero que ustedes sepan que esa persona o se le va a devolver todo lo que le ha hecho o lo que le ha deseado y ustedes van a tener ese regalo de navidad y esa satisfacción tan grande de que el hijo de su chingada madre, como dicen por ahí, que lo molestó tanto durante años. O se le devolvió todo, señores, o algo grande le va a pasar a esa suegra maldita, a esa cuñada maldita, a ese vecino o esa vecina que nunca te dejaron de molestar. También ustedes pueden recibir la noticia de que alguien que le hizo mucho daño a ustedes va a morir. ¿Ok? Entonces, recuérdense que estas consultas son generales. No le va a acertar a todo el mundo, pero esas son posibilidades que a la mayoría de mis queridos arianos le puede estar pasando y ustedes van a tener esa satisfacción tan grande porque no es bueno alegrarse del mal de nadie. Pero cuando una gente a usted lo ha molestado por años, que no ha dejado de tirarle brujería, que no lo ha dejado vivir en paz y que quiera romper su matrimonio, eso es lo mejor que puede estar pasando porque en la vida, la verdad, o sea, todo se paga y hay gente que se olvida de eso. Entonces, usted puede llegar a estar teniendo esa satisfacción. ¿Ok? Vamos a ver, Aries, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver, mis espíritus, que no sea yo sino ustedes, por favor, debélenme el futuro para Aries. Bueno, aquí se ven conversaciones, se ven diferentes suertes, se ve que la suerte con el amor y la suerte con el dinero se activa a través de trabajo o a través de relaciones sociales. Vamos a ver, mis espíritus, que no sea yo sino ustedes, por favor, debélenme el futuro para Aries. Vamos a ver, bueno, 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 bueno. Aquí se ve que tienen que cuidarse ustedes de muchas personas que quieren el mal para ustedes, principalmente para su pareja. Su pareja puede estar siendo blanco de brujerías por dos mujeres. ¿Ok? Y bueno, puede estar un poquito bipolar, un poquito como negativo, pero la prosperidad va a estar apañando, gracias a Dios, todas esas cosas. Tienen que tener bastante cuidado con el carro. Las personas que tienen carro pueden estar teniendo un gasto, pero le llega a usted un dinero bastante grande con el cual usted puede pensar en mudarse, en comprar un carro o en arreglar su carro si usted no lo puede costear. Aquí está saliendo de nuevo que llega a su vida una persona de poder, una persona del elemento de tierra, que puede ser Capricornio, Virgo o Tauro, la cual le va a dejar muchas ganancias a usted en su trabajo. Si usted trabaja por usted solo, le va a dejar muchas ganancias. Si usted trabaja en una compañía, le va a dejar como quiera muchas ganancias. Y si usted no tiene trabajo, usted puede empezar a trabajar para una persona de tierra. Y para las personas que no tienen pareja, le van a llegar personas de aire, que pueden ser Géminis, Libra o Acuario, personas de agua, que pueden ser Cáncer, Scorpion y Pisces y le van a llegar definitivamente personas de tierra. Tienen que tener bastante cuidado. Las personas que tienen pareja lo pueden estar embrujando para que usted se separe o simplemente por hacerle la maldad a usted o por cualquier situación personal. Vamos a ver. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Raider. Vamos a ver Arias, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, en el corte de sus cartas, le está saliendo que usted va a tener muchas asociaciones, sean su trabajo. Las personas que no tienen trabajo van a conseguir trabajo a través de una mujer o a través de las protecciones de una mujer, ¿ok? Que ya quizás no está en este mundo, pero usted lo sigue protegiendo o la sigue protegiendo. Mis queridos Arias, Arias no se van a sentir un poquito agobiados, pero al mismo tiempo van a estar celebrando todos sus éxitos, van a estar trabajando mucho, vienen personas nuevas para su vida de poder con las cuales usted va a tener muchas celebraciones. Para las personas que no tienen trabajo van a estar firmando, para las personas que no tienen pareja van a estar empezando una relación nueva de pareja. Muchos de mis queridos Arias no se van a sentir muy, pero muy bendecidos económicamente, por lo cual van a estar haciendo hasta caridad o van a estar ayudando a familiares que lo necesitan. Aquí se ve que por una mudanza viene una celebración o por un viaje. Muchos de mis queridos Arias no van a estar planeando viajes para la playa, para el sol y se la van a pasar súper bien o muchos ya se empezaron a ir de viaje para un lugar en donde hay mucha playa, hay mucho sol y hay mucho trópico. Vamos a recoger estas cartitas. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras. Vamos a ver. Arias, 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 sol, luna y ascendente. Bueno, en el corte de sus cartas aquí se ve que usted puede estar un poquito atormentada o atormentado por las malas energías que le estén llegando. Si usted se siente una tristeza de repente, recuérdese que esos son ataques y recuérdese que esos son espíritus del bajo astral. Muchos van a estar haciendo limpiezas. Aquí está saliendo que ustedes van a estar pensando en programar limpieza para antes de que se termine el año, para que el año que viene le llegue súper bien. Eso va a ser maravilloso. Todo lo que tiene que ver con limpieza de agua, de sal, de mar, las personas que pueden porque le van a estar abriendo sus caminos y es como que usted vuelve a brillar. Es muy importante para este periodo las metas económicas que Arias se puso, su gran mayoría las va a cumplir. Aquí está saliendo que usted va a tener libertad financiera, pero también se puede estar sintiendo liberado de ciertas cosas. Aquí se ve que usted lo están acechando mucho, se ven caminos abiertos, pero se ve que los enemigos definitivamente no duermen. Aquí se ve que van a estar tratando de hacerle algo, pero como yo le dije, muchos se van a estar enterando del fallecimiento de enemigos o de que a sus enemigos le pasó algo bien grande. Bien, bien, bien grande, ¿ok? Así que si usted se puede hacer sus rituales por ahí de revocación, hágalo para que no deje que esas energías se le acumulen, porque sinceramente no es bueno esto para nada. Hay personas que viven para hacer daño y usted se tiene que defender de estas personas. Vamos a ver, por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para mis queridos arianos. Vamos a ver, Aries, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver. Akasha, eres un maestro espiritual y tienes la capacidad para aconsejar a los demás, ayudarlos a descubrir sus dones espirituales y su misión divina en la vida. Celeste, un feliz cambio de casa o un nuevo lugar de trabajo está en proceso. Este movimiento traerá energía nueva y positiva. Omega, Victoria, tu deseo está concretando, se sigue con el buen trabajo. Betania, cuando cuidas muy bien de ti, todos salen beneficiados. Hoy relájate con un masaje, un baño con sales de mar o un pedicure. Teresa, ya descansa. Has estado muy ocupado encargándote de las necesidades de los demás, pero ya es hora de que dejes de hacerlo y cuides de ti. Mística, sigue adelante y no aceptes un no por respuesta. Espera que sucedan soluciones milagrosas. Fiona, ahora que pediste la ayuda de los ángeles, ábrete para que recibas la guía y la ayuda divina. Te mereces la ayuda del cielo. Bueno, esos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos a ver qué dicen los daditos para mis queridos arianos. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de los daditos. Bueno, está saliendo que el día dorado va a ser el 6, como esta lectura del 15 al 22, va a ser el 16. Vamos a ver el día más positivo. Bueno, está saliendo el 9. Como vamos a ver todavía, o sea, se pasa si le sumamos 9 al 15. Así que lo vamos a poner como hora, 9 de la mañana y 9 de la noche. Los signos más compatibles van a ser Scorpion y Sagitario y los menos compatibles van a ser Leo y Virgo. Los números de la suerte van a ser el 4 y el 3. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Aries, Sol, Luna y Ascendente. Yo espero que la lectura les haya gustado, les haya resonado. Si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta. Vienen más sorpresas para el canal, para mis maravillosos suscriptores. Ya lo decidí así, que cada cierto tiempo voy a estar regalándole algo. Primero fue el abrecaminos. Creo que para San Valentines del año que viene voy a estar regalando un trabajo grupal para que ustedes tengan buena suerte en el amor. Tantas personas que me escriben que el amor nos hizo para ellas y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, vamos entonces a ver qué nos trae el año nuevo. Muchísimas gracias por tanto cariño y por tanto amor. Cuídense mucho y les deseo lo mejor. Bye, bye.